Hola amigos y bienvenidos a una video en su casa que voy a enseñar a que hay un video de un video utilizando Linux, no se ha vuelto, o no ya, o que Linux, o alguna otra acción ya vendernos. Y bueno, comencemos. Es decir, no tienes que hacer nada, no tienes que decirte, pero no tienes que hacer. Es lo que hay que hacer es un video. Si te llevas estándar en este video, lo que te pasa, te llevas a la tienda de uso de Playtime. Y para ustedes estás de tu trabajo en esta tienda, o lo que te llevas a la tienda, lo que te llevas a la tienda, te llevas a la tienda. no, no vamos a clicar en efectos, no vamos a clicar en el zoom de esa piel, no vamos a clicar en get nice profile o obtener un zoom de mi, el perfil de ese nivel. Bueno, primero que vamos a hacer el segundo, todo lo haré a sus pistas, recibo una clic, no vamos a clicar en efectos, no vamos a clicar en el zoom, muchos grados de la piel, no vamos a clicar en ok. Por lo que es siempre muy interesante que es la que lasoxe anteriores, los que logran crecer los que podrán de esas cosas que podrán de escuras, no vamos a clicar, no vamos a clicar, no vamos a clicar o no, no vamos a clicar en peligro versus el canal de escuas. con toda la mejor guía del video. Después de enseñar, como pueden ver, nuestro audio ya altera el ciego de años en la línea de tronco de estrategia. Después de enseñar, podemos aplicar el ciego, exportar, y exportar como MP4. Le colocamos el ciego para ir a nuestro piso de audio. Y vamos pegar OK. Después de enseñar, ya que terminamos, contraría la hidrofomática de MP3. Eso no se habla mucho. Y nos enseñamos a disponer sobre el video cómo utilizar el retroceso. ¿Cuál es el retroceso? ¿Cuál es el retroceso? ¿Cuál es el retroceso? ¿Cuál es el retroceso? Bien. No. ¿Cuál es el retroceso? el audio, el audio, el audio, el material, el proyecto con la clave de la acción. Entonces, cuando buscamos la persona, el proyecto, que se les hará, de manera que buscamos el vídeo, el que queremos quitar el vídeo, el que queremos quitar el vídeo, el que queremos quitar el vídeo, y el audio que acabamos de crear, el vídeo están en el vídeo y el proyecto, cuál es el video es el vídeo. El enero, el enero, el vídeo, el vídeo, el vídeo, el vídeo, el vídeo , y mi espíritu era un poquito de esa niña, se le hace un clic de los tipos de zapatones para escoger una clara así que por lo que tocó de minimizar esa parte de nadie no me hizo nada más para mejor lo mismo vale me hicieron que también hice esto y me hicieron que toque ahora me hicieron que está mechito por la mano y luego le hago clic en el icono de sonido para la guitarra sonida para dejarlo mudo, completamente mudo y me hace el icono de sonida si le dimita vamos a eliminar dos, le damos el video de una parte de esa clara de click ahí listo, ahora vamos a empezar a hacer esta de la de otro año y le damos clic en el icono de sonido con el icono de sonido con el icono de sonido y con esto vamos a empezar a decirle product, lo debemos picar el icono de sonido le coloco el nombre rompe mano a nuestro nuevo video y le damos clic y le damos clic y a la de otro y... en español le clic en la de otro pues esperamos aquí aquí está con la pasión que era una película y esas muchas Ya hemos terminado de editar nuestro video, voy a empezar el nuevo video, voy a ser el mismo, pero sin un radio. Por aquí, chicos, bueno, está amigos, y si ustedes llegan bien, también es, y si ustedes nos indicamos en el próximo programa. Y si estamos viendo, la experiencia fue en mi canal, hasta pronto. Gracias.